No, te voy a empezar, te voy a empezar, papá pobre. ¿Y los fierros dónde están? Están cambiando la logística. ¿Por qué? Maestro, ¿no están trabajando? ¿Están trabajando acá la obra? No. ¿Desde hace cuántos días? ¿Hace días? Sí, hace días. ¿Han parado? Supongo, hoy día no han trabajado. ¿Hoy día no han trabajado? No, hoy día ni ayer tampoco no los ha visto. ¿Ayer tampoco uno los ha visto? No. ¿Y por qué? ¿No sabes por qué han paralizado? No, no. ¿Tú eres de IPES o de la Baja Policía? Sí, de la Baja Policía no. ¿Obrero? Sí. ¿Y ese uniforme que tiene, de cuándos años es? Tres años. ¿Hace tres años? Oye, pero este año no te han dado todavía. Guantes, botas, esos son tus zapatos. ¿Tuyos o de la municipalidad? No, 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 botas, botas, utilizamos siempre y cuando cuando trabajamos con agua. Ya. En calor no se puede trabajar con botas. ¿Pero ahorita no está haciendo calor? Sí, pero acá no, no, no necesita trabajar con botas. Ya, guantes, nada. Guantes. ¿Y tienes un juego nada más? Dos, pero tú ya hace tres años. Hace tres años. ¿Hace tres años? ¿Este año no te han dado? No, este año no. Bien, señor. Maestro, ¿cómo está? ¿Uniformes han recibido este año? ¿Cómo? ¿Todavía? Ese uniforme ya está recontralastadito. ¿Cuántos años lo tienes? ¿Cuántos años tiene ese uniforme? Tres años. ¿Tres años? Dos años. ¿Dos años atrás? Dos años. ¿Y no han pedido ustedes? ¿Han hecho el requerimiento? ¿Su jefe? Sí, pero nos han dicho que en cualquier momento no van a dar. ¿Ah? En cualquier momento no van a dar. ¿Cualquiera de estos días? ¿De estos días le van a dar? Pero ya, ojo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Casi medio año. ¿Ah, señor? Pero no tiene un cambio, señor. Ah, ya. No tiene un cambio. Ya, señor. ¿Han parado la obra? Han parado la obra, señorita. Estamos limpiando porque está contigo. ¿Y los fierritos de acá, dónde se fueron? La verdad, señorita, los desconozco. Los conocemos. Vaya. Sí, maestro, gracias. 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 Gracias.